¡Noooooooo! ¡Solo de mis patados que vinieron los putos militares! ¡Solo de mis patados que vinieron los putos militares! ¡Aaaaaaaaaaaaa! ¡Te quemo! ¡Te quemo! ¡Te quemo! ¡Wesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a 60 Seconds Reatomiser En el episodio anterior hice una partida random para ver qué onda, y me di cuenta de que me faltaba en algunas cositas para ver que sinceramente no me di cuenta cuando estábamos pasando los días en el diario había dos opciones que no toqué así que quiero ver qué carajos son y en esta ocasión no voy a hacer una partida normal sino que vamos a hacer un desafío de supervivencia, que esto lo estuvimos esperando un montón para que lo saquen pero nunca salió, creo que llegó el momento de ver de qué se trata esto seleccionate un próximo desafío el primero que aparece es este de Timmy así que yo supongo que vamos a arrancar con honor de explorador Timmy serás nuestra víctima digo no, te salvaré veamos la explosión ha destruido nuestro libro del explorador así como nuestro botiquín de primeros auxilios hasta el mapa ha quedado hecho trizas de algún modo, dudo que haya muchas ofertas de estos objetos ahora mismo así que tendremos que aprender a vivir sin ellos ahora los acontecimientos de Timmy no tienen precio, debe guiarnos en esta pugna por la supervivencia hacia un futuro mejor tenemos que cuidarlo y protegerlo porque los exploradores heredarán la tierra, ok, mantén a Timmy con vida hasta que llegue el rescate ok, consigue que les rescate los militares o alíate con otros habitantes del yermo y manual de buen explorador y botiquín de primeros auxilios desactivados, ok no me puedo ni curar ni puedo tener libro del explorador premio aspecto clásico para estos ítems ok, un aspecto distinto y acá puedo seguir diciendo retos pero no honor de explorador qué es esto? nada qué divertido boludo me estoy divirtiendo como nunca dale peloto de empezar empezamos directamente en el refugio, cierto? día uno y estoy con toda la familia ojo estoy con toda la familia pero el que tiene que sobrevivir es Timmy y obviamente uno de los familiares y a vos que te den jajaja tenemos la flauta de las damas la más carotigas a la mierda se me asustó el mapa techo mierda no tenemos el libro de los scout no vamos a tener botiquín tampoco y bueno sopa, agua, comida ok podría ser peor pero estamos aquí estamos todos juntos y los huevos pero qué carajo es esto? qué vas a hacer? a ver sigamos así ok y esto qué es? ahora qué? mantén a Timmy con vida hasta que sea de rescate consigue que rescate a los militares o aliate con otros habitantes de ese arma ok esta es la misión o sea que sea una partida normal también no hay misiones mi cabeza va a explotar boludo empecemos nomás obviamente está yendo radiación afuera y hay un evento vamos a usar el arma vamos a usar el arma preferir usar el arma que el alcha porque el alcha puede servir para un evento de los militares así que no se rompa que no se rompa y se rompió pero cómo pueden romper un arma de esa manera por matar a unos bichos rovedores? a la mierda la escopeta ok cada cinco días le voy a dar agua y comida vamos a ver vamos a enviar a Timmy de expedición what the fuck? qué raro parece como si todo el refugio temblase intervalo regular y cada vez más intensidad aquí viene de nuevo y esta vez mucho peor terremoto nooo bueno no me importa entonces no lo envío a Timmy yo voy a salvar la radio boludo lo más importante pero la cagada es que si mando a alguien de expedición enviamos a Ted no? a Ted o Dolores creo que lo vamos a enviar a Ted hicimos mía la máscarga pero bueno yo prefiero tener la radio así que Ted te me vas sin nada los primeros días no hay bandidos pero bueno te me va a acabar muriendo mientras que un adulto con vida está todo bien perfecto día 4 vos te podes ir muriendo la verdad no me interesa mucho tu existencia cucarayas mutantes y no tenemos ni existencia ni el libro de la boy scout que no lo vamos a tener tampoco lo tenemos bloqueado así que lamentablemente riesgo de enfermarnos están aumentando me cago en todo y no tenemos acceso al botiquín está bloqueado ya le podemos dar agua y comida a todos y ehhh si si utilice la radio no me la rompan o que hay algunos elementos que agarran rompen la radio no se que les pasa se esta despeinando esta estas bien chica estas bien dime esta de puta madre esta como en plan je miro al infinito nada esperamos a que venga Ted con un montón de raciones provisiones y todo veamos intentamos contar los días que llevamos aquí pero hay que darle un regalo de cumpleaños a Timmy donde vemos las damas total no es que se quedan las damas para él y si son mías si es que todas las podemos usar ok obviamente vino enfermo pero veamos que nos trajo comida dos de agua me parece bien como venís querido Ted venís con inanición la verdad estas enfermo asi que voy a esperar dos días mas todavía si te moris no me importa mucho le voy a preparar una expedición para enviar a Mary Jane van a ser mi conejillo de India no me importa si mueren ay dios las cucarachas mutantes de vuelta no tengo nada no tengo ni la escopeta esa tos esa tos esa fue una tos de mujer no me joda me cagaste las patas pensé que se me enfermo alguien que se me contagio eh tenes inanición si tiene inanición le tengo que dar de comer la conyes o mas sabe que no le voy a dar de comer que se muera pues no le voy a poder curar asi que vamos a enviar a Mary Jane te vas sin nada siga un poco cruel pero es lo mejor que podemos hacer hay que sacrificar a la gente seguís vivo hijo de puta le voy a dar agua y comida a Dolores y a Timmy lo siento no me acuerdo si soy bien loco por verlo me parece que si por verlo ahi esquelético pero no vale la pena porque no lo voy a poder curar se va a morir tarde o temprano asi que lo siento Ted bien ejército por favor dame buenas noticias oh y el elemento de los gemelos todavía tenes inanición y no te morís para este chabon que le pasa aca simplemente te van diciendo las cosas que tenes que ir haciendo no es nada del otro mundo pero bueno esta lindo que lo pongan y el gobierno ya se contacto perfecto una llamada anda vos total ya te morí atende y moriste jajaja si yo soy cruel pero lo siento lo siento Ted lo siento eras vos o Timmy a Timmy le importa una mierda ehh Timmy tu padre esta esquelético y muerto al lado tuyo que es esa mosca que esta por ahi en fin y a Dolores tampoco le importa una mierda mi gente como lo tachan eh algo nuevo ok establece contacto con otro habitante de Yermo establece contacto con los militares evento no hay Mary Jane tráeme cosas lindas ay las cucarachas se me van a enfermar todos la puta madre Timmy soporta las cucarachas que traigo una cesticida Mary Jane trae una cesticida ok oh esto a veces esto a veces da agua comida y de todo wow esta enfermisima jajaja eh tengo cesticida ok 6 Mary Jane nerfearon a Timmy y bufieron a Mary Jane me trajo 6 de agua una escopeta un mapa una cesticida Timmy ya no soy la segunda ya de Cristo me parece que te ocuparon el puesto pero se supone que es tu misión le voy a dar a todos menos a Mary Jane Dolores esta prima forma podes subir al Yermo tenemos bastante agua y comida pero tenemos ok estamos planeando nuestro primer menú sin sopa y tomate cuando grimos gritos provenían por aquí un grupo de sobrevivientes querían agua lo que sea te vamos a dar esto no para 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 no lo envío a Timmy no lo envío a Timmy Dolores por si se enferma que soporte hasta que nos rescate los militares ok no nos dieron nada son unos forros dame algo un gracias por lo menos y bueno es el día 16 no creo que pase nada va a volver enferma es que va a volver enferma no 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 va a volver enferma pequeño detalle va a volver enferma abre el número de libertad no estos si estos son buenos tengo escopeta y hacha que es lo que me darán dame comida comida agua pero otra partida del agua la partida de ayer fue la partida del agua ya tuve muchas partidas del agua por dios mire esto siempre hemos querido tener una mascota gato perro que mas da tenemos nuestra propia colonia de cucarachas no podemos tener botiquín y no se si podemos convertir esto en botiquín y burlar el sistema pero pero yo prefiero tener la escopeta para protegernos aunque esto también nos protege pero puedo enviar a alguien con la escopeta después si va a generar la radiación igual la mierda de cucarachas mutantes creo que con esta no aparecen mas me parece que no aparecen mas se fue la mierda a Mary Jane no me importa adios puta what que es eso que brisa en el bolsillo de timmy oh hormigas mutantes queee hormigas mutantes sus pequeñas aterrubadoras mandibulas casi le dan a dolor en un ataque del corazón las quiere fuera pero timmy dice que es el comienzo de una granja de hormigas atómica uno de los dos tiene que salir con la suya pero quien timmy va a empezar a hacer experimentos va a hacer experimentos en vamos a ver que onda vamos a ver que onda que gane timmy que hay sus cositas con las hormigas ok no paso nada no veo a las hormigas por ningún lado ah what timmy pudo quedarse con su granja de hormigas atómica en detrimento de nuestras prohibiciones y minutos mutantes se dispersaron devoraron una lata de sopa y se escaparon durante la noche fue todo un alivio nos podrían haber comido nosotros timmy tus experimentos son una mierda día 20 agua y comida para todos no tengo hoy no tengo sopa recibimos un mensaje del gobierno bien 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 pero tenemos re poca comida la que lo tiró de las patas y timmy tiene que estar vivo no lo voy a enviar le conocemos el estado del yermo ya estará sin radiación no me quiero arriesgar hoy ha habido un anónimo de la puerta de refugio que nos pedimos a un representante hoy en la noche a una ubicación determinada debería ir desarmado estamos preocupados por el autor son los gemelos por las dudas vamos a tener todo lo posible aunque el evento de los gemelos es más complicado que la mierda porque te piden de todo vamos a ver ay que digan por la radio si una maleta por la armónica que hacia la armónica ah la linterna ah no pero ya el mapa es lo que nos pidieron la maleta no me hace falta vamos a quedarnos así nomas va por favor todo bien por acá todo bien por acá hay un olor no examinen porque se van a enfermar hay una un signo de inmigración en la estrellita vamos a ver que lo que WTF el afro de Timmy a ver envía a alguien a una reunión con un grupo de supervivientes ok tranquila ya te voy a dar agua parece que es muy insistente no es más bien si 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 dos veces abrile dos veces hacerle una hola dos hola y muere oh no estamos quedando sin nada pero no queda mucho para que el ejército voy a aguantar un poco más ah oh 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 más agua me cago en la concha de tu madre ya van dos partidas seguidas pura agua la puta madre que te pasa cerco verdoso madre mía y ahora que no tenemos ah se hubiera tenido la maleta pero bueno ya no la tengo una armónica que no voy a usar ah pero hace música no se me enfermen uy menos mal te queda sexy el pelo así dolores tenemos una lata de comida una la radio está emitiendo sonido misterioso debemos trastear con ella para encontrar la frecuencia correcta no 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 por lo general esto no es positivo solamente puede cagarle creo que es para la locura porque no se van a locos pero bueno veamos si hay alguien que de verdad echamos de uno a nuestro abuelo tío terry pero no podemos tener libro la voy a escavarte porque el reto no lo permite igual yo hice retos más complicados que este así que jaja o sea me metí al refugio sin nada y gané tiene más de un millón y visita ese video cuando más sepamos lo que pasa ahí fuera mejor ok vamos a hacer lo siguiente voy a enviar a Dolores a una expedición con la escopeta creo que ya no hay radiación pero puede haber peligro voy a hacer esto para no darle comida y agua a Dolores porque nos vamos a quedar sin porque si le doy agua y comida solamente a Timmy y directamente le envío es como no sé no cuenta espero que sea así y no lo hayan actualizado y me caguen vamos a ver bien sigue siendo así perfecto nos agarramos un poquito de comida Dolores volve tenemos una puta escopeta usala bien los militares nooo necesitamos una máscara de gas ahhhh dice que tenemos que ir a ciertos depósitos de gasolina llega gasolina pero no tenemos máscara de gas jajajajajaj tenemos una máscara de gas los gemelos ahhh tengo un mapa ok dale 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 nos quedemos sin nada total tenemos de todo mira mira toda la comida que tenemos boludo ah solamente lo vieron solamente lo vieron ah 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 no me lo chorearon bien necesitamos encontrar provisión ya sé como sea había un tanque ahhh la juego es que 50-50 si 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 mas comida por lo menos uno de comida por lo menos uno de comida ni uno de agua que tiro las patas ok 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 los ladrones agres que roban a los ricos van a decir que somos ricos por tener radio y esto aunque somos pobres en realidad no tenemos nada no los voy a dejar pasar aunque tenemos mucha agua que hicieron nos quitaron el ajedre toma el hecho de tener un montón de agua de mierda como que somos ricos hijos de puta y nos robaron el tablero ajedre bueno al menos solamente para la locura pero que no se mueva loco nadie por dios algo de munición tenemos munición no sé porque eso de darle el tablero de ama no lo entiendo este creo que nunca nos da nada después desaparece oh comida comida dolores volve por dios hay gente al otro lado de la puerta y no aparece mañana son de paz de hecho nos han prometido una muerte lente dolorosa 17 veces y solo hace 5 minutos que llegamos tenemos que estar preparados en cualquier tiempo que tiene que forzar la puerta la armónica pero cagalo hachazo que hace la armónica digamos amigo tu 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 muerto ay a la mierda el hacha hoy necesitamos la mascara de gas desapareció ah ah que no le di de comir no no vino dolores se murió dolores ooooh hasta que día llegamos ok dolores fue capturada precioso hasta el día 38 ok desafío no completado yo le completé el desafío voy a resumir cuando llegue el día 38 y vamos a ver cómo nos va primero le voy a mostrar cómo va a arrancar el refugio y a partir de ahí 38 días después voy a resumir desafío supervivencia honor de explorador empecemos nomás vamos a ver qué tal provisional está el refugio obviamente voy a sacrificar a a Ted y a Mary Jane o a Dolores y a Mary Jane no a Ted porque busca mejores cosas tenemos lo mismo básicamente y alguien nos toca la puerta así que nada pero no tenés radio huevón en el día 38 resumo lo vuelvo a repetir Mary Jane la Segunda Señora de Cristo en este juego boludo dos de comida que siempre nos falta comida y bueno dos de agua Mary Jane esta vez te quiero pero eventualmente te vas a terminar muriendo ah no tengo radio que hijo de puta chocolate por la noticia no tengo radio conche enviate de expedición y vino sin enfermarse vamos los pibes ya no hay radiación pero yo tampoco tengo radio todo lo que trajo con una puta maleta no te podes caer muriendo ok me acaba de venir un elemento raro cuando hacíamos unos turmentarios de diario y provisión nos dimos cuenta que faltaba una lata de sopa estábamos seguros de que estaba ayer ahí eso no lo podes significar y una cosa hay una doble de sopa que te vas a trabar no tengo que y va que es el culpable puedo no elegir a nadie y continuar pero viendo que Ted sigue con inanición y esta solamente tiene sed puedo Dolores vamos a ver qué ocurre al culparla le acabo de dar de comer por las dudas para que no se mueran a ver a ver a ver a ver me dio para señalar tranquilamente que el refugio estaba hecho un desastre tranquilamente queremos decir que no nos tiró nada a la cabeza aún le pedimos disculpas con el precio de la lata de sopa detrás de la despensa como pudimos sospechar ahhh y no era ella me siento mal pensé que Ted sobreviviría un día más con inanición NO se debí de comer se murió sed se ve que... pene no me vino enfermo Timmy pero me trajo la radio se va a morir la concha de tu madre otro de los experimentos de Timmy veamos si esta vez resulta en algo positivo se me van a robar una lata de sopa me voy a cagar en todo me cago en la puta madre tus experimentos me dan cáncer aparte ahora te estoy haciendo realmente pancake pero me olvide que no tengo botiquín ay soy un piloto le di una lata de comida del pedo y acá me viene pancake malherido pero no tengo botiquín se me va a quedar morir la puta me van a robar todo vamos a ver como nos roban todo primero vamos a ver el refugio que estoy bien provisionado y... una radio si y una mascarregada vamos los pibes bueno ya vengo el día 38 o cuando pase algo ocupado arranco y un goteo y te voy a salvar algo voy a salvar la radio y a la mierda la carta y ese ejercito nos pide la carta te voy a tener las manos ¿Qué? ¿Por qué se volvió loco? ¡Estamos haciendo todo bien! ¡Estás de la concha de tu madre! acabo de llegar la segunda nueva llegada de cristo vamos a ver que me trajo me trajo una mierda a veces sentimos de forma repentina el deseo de tocar un instrumento de crear sonidos preciosos y compartidos con el mundo que nos rodea de cantar y tocar y que adorables animales mutantes se acerquen para escuchar como una blanca nieve a posa apocalíptica vamos vamos van a venir a jugar a esos mutantes ¿cierto? no fue una buena idea ahh la harmonica sirve para que se vayan las cucarachas ¿cierto? te toca ahi ¿tututututututututututututa porfavor decime que si Sieeeeee Ted mori Ted WTF ¿un agua y una de comida y las cucarachas nos dieron? gracias Oh oh un tanque abandono en la calle voy a enviar a Ted total, ya se va a morir porfavor, tenedme un montón de cosas explotó era una trampa Me dio igual adios Ted explotó Ted ay no los bandidos me vas a romper la bola lo sabía, lo sabía, lo sabía lo que al principio perdí las cartas, es lo que me están pidiendo ahora y no las tengo tengo que enviar a, ay tengo que enviar a le voy a llevar con la maleta con la más crega y con el hacha se me va bien lo que Timmy puta madre y todo por no tener un botiquín para ay volvió los olores y Timmy volvió a la normalidad, que me trajo oh, volvió con el hacha con lo más cregás te lo olvidado de comida, vamos los pibes no importa la mierda de la maleta ah, pero yo no necesitaba cartas verga, se movió el loco de vuelta Timmy y lo estaba por enviar a la expedición no me queda otra de enviar la expedición me cago en la concha de tu madre te envío la expedición, te envío con el hacha tráeme cartas, volvés sin locura se va a morir ¿por qué no agarramos un papel y ya está? una ruta con provisiones que haya cartas, solo quiero cartas cartas ah bueno, una esceticida volvió Timmy, volvió Timmy loco y todo volvió Timmy no trajo cartas what the fuck, trajo cuatro sopas y seis de agua no quedan provisiones, hay un grupo superviviente y va a haber que robar necesitamos las cartas estoy haciendo elementos de los gemelos me está saliendo bien pero seguramente me va a pedir algo que no tengo no me dieron carta y tengo la mancha de la mano de sangre que robaron, nunca han dado bien hermoso, te felicito no vino con una herida Timmy si sale mal, sale herido por favor no vino mal persigue loco traigan cartas oh, oh si no nos bañamos si, 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 si por favor que esto le quite la locura por favor que esto le quite la locura ah, anda a la mierda me rompieron la radio me rompieron la radio había un evento de escuchar algo en la red y me la rompieron o sea, tu una chispa de la puta que le parió la tengo que enviar a alguien ah oh, ayudé al grupo superviviente y se le quitó la locura vámonos, pibe espero Dolores no va a volver Dolores se murió puta que lo parió ahora voy a hacer una cámara rápida así nos dejamos de girada empezar por favor que esté una radio y una más que le gas no sé no, sí una más que le gas por la duda hay cartas hay cartas eh, bueno cámara rápida vámonos de cuenta que esta partida no ocurrió ya se me enfermó Dolores la concha de tu cámara rápida desde ya ¿qué? no dio la radio por fin no te tengo que enviar a expedición Timmy no te tengo que enviar a expedición ¿le di agua y comida? ¡no! uno cuando no hagas las cosas cuando me da la radio honor de explorador por favor que esté bien no hay radio cámara rápida se me enfermaron todos ajajajajaja ¿por qué? ¿por qué no se bañaron? anda la concha yo esta poronga me la completo por favor que esté bien provisionado dámonos ¡sí! ¡al fin! ¡vamos! cámara rápida cuando echamos un vistazo fuera del refugio pensamos que era el fin una gigantezca y peluda araña mutante venía directa el corazón nos volvió a latir cuando oímos la familiar voz de la cazadora a la que ayudamos el otro día gracias a nosotros pudo perseguir a la araña y domesticarla esto es nuevo además no trajo comida no sabemos si era carne de araña pero compartimos la buena comida y hasta que iniciáramos al bicho fue bastante educativo bueno no tenés hambre ¡ay no! volvió Ted se va a morir casi no habíamos olvidado de aquel grupo de personas con matos laboratorios que le dimos agua cuando de repente volvió a aparecer ganado para ponernos unas inyecciones increíbles al final sé que eran médicos de verdad ¿inyecciones? ¿se cura Ted? ¡se cura Ted! ¡se cura Ted! ¡sí! esto es nuevo porque antes no nos daban nada les di el agua oxigenada y lo curaron a Ted ¡ay gracias Dios! y arreglaron la máscara ¿cómo? a la expedición y el evento de los gemelos ya está por venir si la verdad es alegre váyanse a la concha de su madre ya me cagaron la vida ¡oh! ¡no está loco! ¡no está loco! ¡no está loco! lo curaron y ya no está loco caracha que se vayan a la concha de su madre ¡por Dios! ¡dale! ¡que vengan ya! ¡no quiero cambiar más mierda! ¿qué? sin agua no le di agua ¿qué? ¡habla la concha de tu reputísima madre que ¡terreville parió! no sé qué mierda pasó acá se bugeó ¡qué carajo! pero siempre le doy comer cada cinco días y le doy tomar cada cinco días y siempre funciona ¿qué pasó? en el día 70 le tenía que dar agua y comida ¡y se murió! estaba haciendo otra partida y solamente la radio me la rompieron me cagué en la puta porque tengo todo tengo la linterna tengo las cartas tengo la máscara de gas tengo el hacha y después vienen y me venden la radio solamente espero que no me pida la puta máscara antigás y adivinen qué el ejército me pidió la máscara de gas y no la tenía y no la conseguí y se murieron todos vamos con esta partida y sé que jueguen a las charadas y me rompieron la puta radio no lo voy a hacer jugar nunca más la concha de su puta madre y los parió realmente parece que no estoy consiguiendo la concha de su madre al parecer ya no funciona lo de cinco días cada cinco días cada cinco días porque el TED de mierda tiene inanición cada tres días está todo el tiempo con inanición ya nos pidió el anuncio militar de que vaya alguien así que qué sé yo lo mando a TED y en la próxima cuando toque la puerta van a ser los militares ay no a ver les voy a tocar la armónica no me roben todo bajaron las armas y derramaron algunas lágrimas sorprendidos por la belleza de la música nos dejarán vivir por ahora ¿la armónica también sirve para eso? ¿en serio? ok bueno por favor por favor que siga funcionando si la armónica funcionó se la llevaron viviéramos para ver en el amanecer un nuevo día nuestro intento por producir una melodía predeciosa y triste que las alargando el corazón resultó ser una cacofanía de ruidos infernales los saltantes pusieron tapándose los oídos seguramente vuelvan y se rompe la armónica ay no rompa la bola el saltante ya me va a venir a ver el ejército que venga los militares dios solamente tiene que tocar a la puerta oh oh por favor por favor por favor no 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 solamente es para todo que vinieron los putos militares ay dios otra vez llegué al punto donde tengo que enviar a alguien de la familia para ir al ejército me parece que el juego se complicó la verdad no me costaba tanto antes y me parece que estos desafíos están difícil así que bueno envío a Ted y que sea lo que yo busquera por favor hizo un evento y Ted se me hizo mierda alguien en la puerta a lo mejor el sonador norteamericano esto me suena que no es le voy a dar agua y comida a todos voy a abrir por favor oh los gemelos se murió Ted se tuvo de comer pero está está Timmy vivo está Timmy vivo mantén a Timmy con vida me importa una mierda Ted porque se murió la herida de Ted justo justo el día en que se me muere Ted aparecen los gemelos y había hecho todo lo de ejército y lo de los gemelos también ay dios ¿qué? ¿para qué? ¿no era que tenían que sobrevivir Timmy? ¿no era que tenían que sobrevivir Timmy? ¿pero qué me está? ¿qué? mantén a Timmy con vida hasta que hiciera rescate lo hice consigue que rescate el militar valiente con otro vital de desear lo hice ¿por qué no me dio el premio? me va a salir bien salir como hecho puede ser desafío no completado chupame la pija completé el desafío reviente el botón de la ley porque esta cosa está más bujada que la mierda decidimos aumentar la dificultad ay dios lo hice en dos días porque anoche estaba con un sueño y dije lo voy a hacer el día siguiente pero acá dice que está hecho pero bueno completé el desafío me chupé la pija por más que el juego diga no no lo completaste ahí sale que sí reviente el botón de la ley si quieren más de esta cosa por dios cuánto sufrimiento y nos estamos viendo en la próxima se me cuida ni poder de Eymar